¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lacar, atacar, atacar! ¡Fuera salchia al mar! ¡Ori hori, doi, doi, doi! ¡Fuera salchia al mar! Soy de Hacer que lo culgo te a ver. Soy de Hacer que lo culgo te a ver. Soy mucho como lo culgo te a ver, ya le haces todo. ¡QuipRiqe²a, ameque! ¡Fuera salchia al mar! ¡Qué policía, que policía! ¡Fuera salchia al mar! ¡Ori hori, doi, doi! ¡Hasta ahora que lo culgo te a ver! ¡Fuera salchia al mar! ¡Ya se llama pico! ¡Fuera salchia al mar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!